Antes de ir a la llamada, Javier García nos pregunta en Facebook que dónde se le puede contactar a Morena, que no tiene conocimiento de un comité municipal. Me dice Almar Caraz que en el centro de León, a un costado de la catedral, en la calle Hidalgo, ahí hay una oficina de Morena. Bueno, por lo pronto. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Puedes comentarte lo que sucedió hoy por la mañana en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRD. ¿No habían llegado a un acuerdo el domingo ya, Carmen? Pues aparentemente, Arnoldo, pero lo que discutían ahora estos manifestantes afines al alcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monrón, es que se había planteado una reunión por el día de ayer en el municipio de Celaya, a las seis de la tarde, y el dirigente estatal, Baltasar Zamudio, no llegó, una mesa de diálogo a la que no llegó Baltasar Zamudio, y por eso es que ahora... Ah, ok. Hay un incumplimiento primero de Baltasar Zamudio. Y ahora le toman el comité. ¿Siguen ahí? ¿Qué va a pasar? Mira, en este momento no estoy yo ahí, pero hasta donde me quedé por ahí de las dos, una y media, dos de la tarde, toda la fiesta va a ir ahí. Ya había llegado Hugo Estefanía, porque la mañana que yo estuve todavía no había llegado. Nos habían comentado que esto me iba a estar alrededor de las ocho de la mañana, yo estuve ahí como hasta las nueve, todo tranquilo, porque inició hasta las diez, cuando ya llegaron estos manifestantes, llegaban en camiones, eran dos camiones, hasta donde yo me quedé, aproximadamente eran unas cien personas los que estaban ahí, y ya tenían montadas casas de campaña, tenían ahí como una cocina provisional, con un tanque de gas, fogatas, estaban haciendo hasta el desayuno para los manifestantes, y bueno, ya ahora la exigencia es la salida de Valdezal Zamudio de la dirigencia estatal del PRD. Comentaban que estatutariamente pueden hacer el cambio a pesar de esa resolución del Tribunal Federal Electoral, que sí se puede hacer una renovación y que estaría ya... Yo, bueno, en la mesa de diálogo, ahora lo que piden a Valdezal Zamudio es que, pues ya se fijan fechas, pero para su salida. Tenemos un video, no sé si podamos verlo, o nada más me quedo platicando de lo que pasó. Vemos el video, Carmen. ¿Hay postura de Valdezal? ¿Perdón? ¿La dirigencia Valdezal Zamudio tuvo alguna postura con respecto a esto? Todavía no, Fernando. Hasta el momento no... Comenta que no está en Guanajuato, entonces, pero bueno, vamos a estar insistiendo para... Vamos a ver qué pasó esto, lo que ocurrió hoy en la mañana. Sí. Adelante. Si dialogar y entablar las fechas y el mecanismo que esté establecido no lo vamos a inventar, es el Consejo Estatal el que elige a su dirigencia, y eso es lo único que estamos solicitando. ¿Esa es su demanda principal? ¿Que se renueve la dirigencia estatal? Claro, porque nosotros el argumento político también de que damos es que esta dirigencia estatal, aparte de que ha cumplido su ciclo, también nosotros lo queremos de una dirigencia que se abote y se dedique de tiempo completo a atender los trabajos de preparación del desarrollo electoral del PRD en el 2018. Nosotros no podemos tener dirigentes que, por un lado, estén dirigiendo al PRD y por el otro estén pensando en aspiraciones personales. Si quieren ser candidatos, algunos de ellos, a cualquier cargo de elección popular, están en su legítimo derecho de hacerlo, pero también, pues por una cuestión solamente elemental, pues que presenten su renuncia a los compañeros, y si quieren ser candidatos, pues que se dediquen a hacer lo que les toca, pero este partido tiene que renovarse. ¿Baltasar Zamudio qué aspiración tiene? No lo sé, yo no puedo, yo vamos, yo no puedo. Lo acusan de querer ser candidato. Así es, sí, por eso dicen que no puede seguir al frente de la dirigencia. Y bueno, este es un bloque progresista por la reconstrucción del PRD en Guanajuato, donde piden la salida de Baltasar Zamudio, pero también que dejen de estar manejando el partido, de revistas como Carlos Navarrete, Miguel Alonso Raya o Hidro Barcazú, a quien acusan también de traidor, y pues este bloque lo conforman distintas corrientes dentro del PRD, como Joduc, ADN, la de Campesina Cardenista, creo que Central Campesina Cardenista, Izquierda Social, y algunos simpatizantes también de Nueva Izquierda. Entonces, bueno, ahí estaban plantados, en ese momento nos dijeron que no iba a llegar Hugo Estefanía, más tarde, bueno, ya como a la una de la tarde, ya estaba por ahí el alcalde de Cortázar, también mandose a esta manifestación, en espera de presentarle una mesa de diálogo, porque ellos comentan que no están en contra de ir en coalición con el PAN para el 2018, pero que sí se deben de poner las cosas sobre la mesa, y que deben... Una mesa de diálogo, porque ellos comentan... Esto como lo traduzco, Armando, a que quieren espacios dentro de la negociación que se pueda hacer con el Frente Amplio Ciudadano para las candidaturas para el 2018, porque ellos comentan que va a haber un equilibrio, y ese equilibrio se tiene que dar antes de que se conforme la coalición con el Frente Amplio, pero que ellos no están en desacuerdo. Vamos a ver muchas de estas cosas en las próximas horas, Carmen, en todos los partidos políticos, muy probablemente. Oye, vamos a otro tema relevante antes de irnos, que ya se nos hizo un poco tarde, el fiscal anticorrupción. Ayer, bueno, ¿cómo se va a conformar la terna? ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Qué va a pasar en los próximos días después de estos exámenes que les hicieron y comparecencias, entrevistas, le de ayer? Pues mira, lo que sigue, Hernando, es que el día 14 de noviembre se van a volver a presentar los 12 aspirantes para entregar un documento, porque los diputados ya los han entregado en un formato para que tienen, para el conflicto de intereses, como el informe de conflicto de intereses que puedan tener, la declaración, perdón, declaración de conflicto de intereses, y el día 14 de noviembre tienen que llegar a presentarla y en ese momento los diputados los van a cuestionar ahora sobre el ensayo que hicieron el día de ayer después de la entrevista y después de eso, bueno, ya los diputados de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia van a presentar la propuesta. Comentarte, Hernando, que la propuesta es hasta tres, o sea, pueden presentar lo mismo uno, dos o tres aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción ante el Pleno y a ser el Pleno el que emita la votación. Comentarte que ya después de escuchar a los 12 aspirantes, a mí me llamó mucho la atención, o bueno, destacaría entre tres figuras que es José Demetrio Baladez, hablando de una Fiscalía Autónoma, voluntad política para que pueda funcionar el sistema estatal anticorrupción, fueron de los que agotaron, bueno, prácticamente 20 minutos para las respuestas, otra persona que destacaría también es Juan Iván González, creo, Juan Iván González, quien hizo algunas propuestas ahí para que los diputados locales incluyan en esta Fiscalía Anticorrupción como la creación de una unidad especializada en finanzas, porque él comentaba que son abogados y por ejemplo cuando se persigue un delito como enriquecimiento ilícito, pues no tienen todos los conocimientos, entonces que habría que tener a personas especialistas y que se puedan congelar de manera inmediata las cuentas como una acción preventiva. Entonces, él también me parece que destaca porque también convenció a los diputados y finalmente la voz más crítica, pues bueno, fue la de Claudia Mirey, esta candidata que habló de una Fiscalía Autónoma y que de llegar a ella lo primero que sería hacer una propuesta al Congreso para que se quite el derecho que tiene el Fiscal General de remover al Fiscal Anticorrupción y también, por ejemplo, mencionaba él que si se hace una revisión de la estructura gubernamental en Guanajuato se toparía con que hasta el 60% de los servidores públicos o son amigos, o son familiares, o son compadres, o son militantes de partidos políticos, entonces que habría que hacer una revisión integral para detectar que el 60% de estos cargos públicos no llegan por competencia, sino por el amigo, porque son amigos de un servidor público de alto nivel, o porque son familiares, o porque son militantes de partidos políticos. Ah, perdón, el que te comentaba de crear la unidad especial en finanzas es Juan Iván Luna González, él es actualmente director, tiene un cargo de dirección en la subprocuraduría región de la Procuraduría de Justicia del Estado, entonces, bueno, me parece que ellos pudieran destacar entre los perfiles. Bueno, luego sorprenden mucho a los diputados, ¿eh? Acuérdate que pasó en Derechos Humanos también. Sí, eso sí, bueno, estaremos muy pendientes para ver... Hay línea en el PAN, por ejemplo, y bueno, en todos los partidos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo te diría, así por mi percepción, de lo que pude ver en las comparecencias, que por ejemplo, Juan Iván Luna González podría hacer una propuesta a él también, sí, sí los vi convencidos, no son los diputados, asesores y demás, mientras estaba la... bueno, contestando a los cuestionamientos, él que actualmente es director general de investigación especializada de la subprocuraduría de Justicia, región de... y bueno, un buen elemento considero es José Demetrio Baladé, y la voz más crítica, pues definitivamente, fue Claudia Milleño. Muy bien. Carmen, gracias, estamos pendientes. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes.